Hemos llegado ahora a nuestra onceava visita, donde debo presentarles la visión creativa, el principio del éxito, el cual es responsable de construir todos nuestros planes, objetivos y propósitos. Se ha dicho que la imaginación es la fábrica donde creamos los propósitos de nuestro cerebro y las ideas para nuestra alma. Yo no conozco una mejor definición de imaginación que esta. Ahora, existen dos tipos de imaginación. Primero, la imaginación sintética, la cual consiste en organizar y reunir todas las ideas ya reconocidas, conceptos o hechos y acomodarlos en una nueva combinación. Muy raramente hay alguien que invente una idea o algo completamente nuevo. Casi todo lo conocido por la civilización no es más que la combinación de algo que ya es viejo. En segundo lugar, existe la imaginación creativa, la cual opera a través del sexto sentido y tiene su base en la sección subconsciente del cerebro y sirve como el medio exclusivo a través del cual las ideas nuevas o hechos son revelados básicamente. Permítanme darles algunos ejemplos de la imaginación sintética en acción. Uno, el invento de Edison de la lámpara eléctrica incandescente fue una creación de la imaginación sintética, ya que fue creada mediante la unión de dos viejos y bien conocidos principios en una nueva combinación. Dos, la idea de Clarence Sonder sobre la cual basó su sistema de tiendas Piggly Wiggly fue el resultado de la imaginación sintética, ya que él simplemente tomó prestado el modelo del autoservicio y lo aplicó al negocio de los abarrotes. Pero a pesar de la sencillez de este plan, es bien sabido que le dio a su creador 4 millones de dólares durante los primeros 4 años en los que comenzaron a operar. Tres, el primer automóvil de Henry Ford fue creado a través de la imaginación sintética por el simple procedimiento de reunir un buen conocido método de transportación, las carretas de caballo, con la máquina trituradora de vapor. Ambas ideas eran viejas, pero permanecieron para que Henry Ford las combinara en un nuevo método de uso convirtiéndose a sí mismo en el industrial más distinguido de su tiempo gracias a sus logros, sin mencionar su fabulosa fortuna. 4. El hombre que cubrió un poco de helado con chocolate, le puso un palo para poder agarrarlo y lo llamó paleta helada, usó la imaginación sintética y comenzó una nueva industria, la cual aún tiene una demanda creciente y sus ingresos son enormes cada año. Es seguro asumir que el creador de este plan de venta tan simple fue bien compensado por el uso que le dio su imaginación sintética. 5. F. W. Woolworth utilizó su imaginación sintética mediante el procedimiento tan simple de una tienda de venta al por menor que ofrecía al público una gran variedad de mercancía a 5 y 10 centavos por pieza. Y él vivió para ver cómo esta innovación en ventas comenzó con una serie de tiendas de menudeo, las cuales acumulan anualmente muchos millones de dólares en ventas y convirtió a Woolworth en un hombre rico. 5. Hace muchos siglos, uno de los salmistas del Viejo Testamento escribió, Mis pensamientos no son tus pensamientos, y mi proceder no es tu proceder, dijo el Señor. Desde la antigüedad, los hombres se han preocupado por el valor de sus pensamientos e ideas. Nuestros pensamientos nos guían hacia la acción. Si nuestros pensamientos están basados en los hechos reales, nuestros pensamientos generalmente serán apropiados. Pero cuando están basados en opiniones y prejuicios, entonces nos encontraremos con el fracaso. Ahora, en la lección 12, el Dr. Hill explicará cómo pueden ustedes usar el razonamiento inductivo y deductivo para determinar la verdad, la cual es la base de las acciones correctas en cualquier situación. Las reglas del pensamiento preciso son tan claras y simples que en ocasiones yo me pregunto por qué hay tan poca gente que se toma el tiempo de aprender estas reglas, ya que el pensamiento preciso es la base para todos los logros exitosos. En esta visita, yo debo darles una descripción útil de las reglas del pensamiento preciso, las cuales siguen todas las personas exitosas. Primero que nada, el pensamiento preciso está basado en dos fundamentos muy simples que son llamados razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. El razonamiento inductivo es usado cuando los hechos necesarios para basar nuestros pensamientos no están disponibles. En este caso, ustedes actuarán de acuerdo a hipótesis o a aquello que ustedes creen con respecto a los hechos. Cuando ustedes están seguros, ustedes tendrán hechos confiables en los cuales podrán basar sus pensamientos. Ustedes pasarán al segundo nivel cuando separen los hechos en dos tipos. Uno es hechos importantes y el otro es hechos sin importancia, con los cuales ustedes conviven diariamente. En este punto, ustedes seguramente quieren hacer esta pregunta. ¿Qué es un hecho importante y cómo puedo distinguirlo de un hecho sin importancia? Y yo debo responderles a esta importante pregunta diciendo que un hecho importante es cualquier hecho que pueda ayudarlos en cualquier grado que sirva para obtener aquello que es su mayor propósito en la vida. Y todos los demás hechos que puedan llegar a preocuparlos no tienen importancia y ustedes no deberían desperdiciar su tiempo con ello. Después de que esta visita termine, ustedes podrán utilizar la siguiente hora y lograr un gran beneficio para ustedes mismos si escriben en una hoja de papel una lista de los hechos con los que convivieron el día de ayer, separándolos en estos dos tipos, importantes y no importantes. De hecho, ustedes harán un descubrimiento importante gracias al pensamiento preciso si ustedes continúan con el hábito de hacer este inventario diario de todos los hechos que han llamado su atención durante el día, escribiéndoles en un papel en dos columnas separadas. Una llamada hechos importantes y la otra llamada hechos sin importancia. Ahora, permítanme dirigir su atención al tema de las opiniones y ver en qué medida las opiniones vagas y poco sólidas no son correctas para el pensamiento preciso. Para comenzar, debemos reconocer que la verdad es que la mayoría de las opiniones no tienen valor, ya que están basadas en la desigualdad, el prejuicio, la intolerancia, las conjeturas, y digamos que eso muestra solo una gran ignorancia. Sé que estas palabras que estoy utilizando son muy duras y que representan la fuente de la mayoría de las tragedias en la vida con las que la gente se enfrenta sin ninguna necesidad. Y yo diría que de todas las tragedias que causan la miseria y el fracaso, ninguna es más despiadada o destructiva que aquellas que surgen de la indiferencia de la gente que no hacen ningún intento por aprender cómo usar el pensamiento preciso. Yo nunca podré olvidar una experiencia que tuve con el presidente Woodrow Wilson mientras trabajaba para él durante la Primera Guerra Mundial. Yo le pregunté al presidente qué efecto creía que tendría la Primera Guerra Mundial en la civilización y su respuesta fue breve, pero fue una obra maestra la cual ustedes recordarán mientras vivan. Yo no puedo responder a su pregunta, dijo el presidente, ya que no cuento con los hechos en los cuales pueda basar mi opinión. Si ustedes recuerdan el discurso número 15 de Woodrow Wilson cada vez que están a punto de expresar una opinión acerca de cualquier cosa, los resultados serán que pronto se alejarán del hábito de expresar y hasta de formular opiniones que no estén basadas más que en arbitrariedades, prejuicios y sentimientos emocionales, los cuales generalmente sirven como generadores de los hechos. Si ustedes observan cuidadosamente, ustedes aprenderán que mientras más exitosa sea una persona, estará menos inclinada a expresar opiniones severas e injustificadas acerca de cualquier cosa. A lo largo de toda mi vida, he tenido una gran variedad de metas muy elevadas. Sin embargo, la mayor de ellas siempre ha sido la misma, cambiar al mundo y convertirlo en un lugar mejor para esta y las futuras generaciones. Napoleón Hill y su filosofía del éxito me han ayudado a desarrollar, mantener y avanzar hacia esa meta. En su visita final con nosotros, el Dr. Hill discutirá una ley natural universal, así como su impacto en todos nosotros. Esta treceava visita nos lleva al análisis de una ley de la naturaleza, la cual es la base de todos nuestros hábitos, tanto los buenos como los malos. Esta ley es parte esencial de los 17 principios del éxito, ya que es uno de los medios por los cuales ustedes, y cualquier otra persona, puede poner en acción un poder irresistible por medio del cual sus deseos y sus propósitos pueden obtenerse casi automáticamente mediante la acción de sus hábitos. He llamado a esta ley la fuerza del hábito cósmico, ya que esta es la ley que nos dará acciones definitivas hacia cualquier cosa que se mueva a través de todo el universo. También mantiene a las estrellas y planetas en su lugar acostumbrado, y compone los patrones de la vida de cualquier ser viviente, desde el insecto más pequeño hasta el animal más grande, con excepción del hombre, a quien se le han dado los medios por los cuales él puede usar esta ley para establecer sus propios hábitos y determinar sus propios deseos y movimientos a lo largo de su vida. La fuerza del hábito cósmico une cualquier ser con una vida que esté en un nivel más bajo en la escala de inteligencia con el hombre, con lo que conocemos como instinto, pero el hombre puede sobresalir por encima de estos patrones establecidos de las formas de las vidas más bajas y establecer su propio patrón. Este privilegio, tal como he mencionado en mis visitas anteriores, es la única cosa sobre la cual el hombre tiene el poder de controlar y dirigir completamente. Y resulta interesante observar que el creador nunca le da al hombre ningún tipo de riqueza sin enviarle con ella los medios a través de los cuales el hombre podrá hacer cualquier cosa que le plazca con dichas riquezas. Con el fin de que ustedes puedan obtener todos los beneficios de esta visita sobre la fuerza del hábito cósmico, será necesario que ustedes hagan un repaso de lo que les he dicho anteriormente en relación con los 12 principios del éxito que ya les he descrito, sobre todo el principio de definir un propósito. Tal como otras leyes naturales, la fuerza del hábito cósmico tiene tanto una aplicación potencial positiva como negativa. La aplicación negativa de esta ley es llamado ritmo hipnótico, lo cual significa, entre otros resultados posibles, que el individuo pueda aferrarse y negarse a establecer sus pensamientos por sobre las cosas que desea en la vida. Así, la fuerza del hábito cósmico gana más poder al obtener estos deseos. La ley actúa automáticamente a través del ritmo hipnótico negativo y fija nuestras mentes en las cosas que no deseamos y atrae hacia nosotros la contraparte física de dichos deseos. Al entender este principio de la ley de la fuerza del hábito cósmico, ustedes obviamente tendrán una mejor concepción de qué tan esencial es mantener la mente ocupada con los patrones de la vida y los objetos y circunstancias que ustedes deseen hasta que ese patrón es dominado y se convierte en permanente por la fuerza del hábito cósmico. La fuerza del hábito cósmico es el perro que está en guardia, por decir algo, el cual mira sobre su hombro a lo largo de su vida. Examina cada pensamiento que forman, cada acto con el cual ustedes se comprometen y aplica con vigor sobre ustedes las penalizaciones o las recompensas que hay en esos dos sobres sellados que les describí en una de mis visitas previas. Cuando ustedes comprenden el principio de la fuerza del hábito cósmico, es bastante claro que ustedes no pueden ir por la vida sin usar el poder de esta ley para llevar a cabo las circunstancias y los deseos que voluntariamente han escogido o por los cuales ustedes se niegan a permitir a esta misma ley a forzarlos a pagar por las penalizaciones que ya les describí. Ustedes tienen el poder de decidir aquí, al igual que en todas las demás cosas, pero ustedes se niegan a ejercer este poder, lo que trae una segura y en ocasiones hasta una rápida retribución para ustedes. Tal vez ustedes ahora puedan ver por qué yo les advertí en una visita previa que los dos sobres sellados no eran imaginarios, sino reales. Y por supuesto que ustedes entienden ahora que ustedes deben aprovechar los beneficios o ser forzados a aceptar las penalizaciones de los otros. No existe un compromiso a medias para ningún ser humano.